Festejando los 126 años de la llegada del ferrocarril y este es el tercer año que festejamos gracias a la convocatoria que fue en su momento el señor delegado que convocó a todas las instituciones para que entre todos podamos festejar el aniversario del ferrocarril. Por lo que yo veo hay mucha más gente que el año pasado el desfile se sumó más gente también ya desde los espectadores hasta los que concursaron en el desfile hubo más presencia de los coches antiguos y de las instituciones. Bueno, para Torres representa el nacimiento de Torres porque como en otros pueblos la llegada del ferrocarril se inicia al pueblo y queremos que la gente de Torres, ya sea la gente de Torres como las localidades cercanas siempre nos reunamos en esta fecha tan importante para nosotros. Hay que aprovecharlas y no queremos que se pierdan estas costumbres nosotros lo que queremos, creo que todos, de todas las instituciones y los mismos vecinos queremos unirnos cada vez más y aparte de ser un aniversario del ferrocarril es una cita para la familia, para que se reúna, para pasar un día en familia y amigos. Trabajo en conjunto, sí, con la Sociedad de Fomento y demás instituciones para organizar algo que realmente hace falta en el pueblo un poco más de movimiento y bueno volver otra vez, no sé si a lo que era, pero por lo menos intentarlo. Por ejemplo, el año pasado parecía como que no iba a tener mucho eco pero como decía Claudia, este año para mí yo estoy totalmente satisfecho con el resultado de todo esto y bueno, aparte el día acompaña y todo yo creo que año a año se va a ir sumando más gente. Sí, la pasan muy bien, un día de campo, un día tranquilo y bueno, de a poco vamos a ir mejorando en muchos aspectos que por ahí nos faltan porque por ahí preparamos quizás para 600 personas y nos viene el mil y nos hemos quedado cortos muchas veces pero hoy yo pienso que vamos a andar muy bien con todo mucha gente de afuera, mucha gente de afuera también del pueblo se sumó, pienso que este año para mí del pueblo se sumó más gente que el año pasado como que despacito está está como recuperando viejos tiempos y no sé, yo calculo que entre 1.600, 1.700 personas, tranquilo o sea, la esencia de mucha gente de campo yo te estoy, o sea, volvemos a 20 años atrás la mayoría de la gente era de campo era un pueblo súper tranquilo hoy, bueno, está ahí tenemos nuestros problemas pero no tanto, todavía se vive medianamente tranquilo así